Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años y 10 meses consecutivo privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes sin hacer apología al delito para que a través de los vídeos en donde cuento anécdotas 100% reales y todo sobre la cárcel como ustedes ya saben porque lo han comprobado. Los jóvenes comiencen a tomar conciencia y se alejen de las malas amistades y de las drogas porque esas son las dos causas principales por las que todos los días caen a la cárcel muchísimos jóvenes. Así que les recomiendo que busquen ayuda si tienen problemas con las adicciones porque solo te conducen a la cárcel y a la muerte. Trabajen y estudien porque ustedes los jóvenes son el futuro de este mundo amigos les recuerdo que pueden pasar por mi Instagram para salir de alguna duda o solo pasar a saludar. Les quiero recordar que todo el que desee hacer alguna donación al canal lo puede hacer pero de corazón muchas gracias los link los van a encontrar en la descripción del vídeo. Suscribíbanse si aún no se han suscrito porque es gratis y déjame tu like si te gustó este vídeo. Gracias. Amigos les quiero agradecer a todos los que siempre colaboran con donaciones y a todos los que en cada vídeo demuestran su interés y respeto por lo que hago para los jóvenes y ustedes les comunico que en cualquier momento sale el vídeo con los saludos genios. Amigos hoy les voy a contar de Juan Pablo Vega alias Pablo Alamazgorra conocido en el mundo carcelario como Fiorella y Chupete un expreso que hace más de 8 años que recuperó su libertad y hace vídeos en la comodidad de su hogar mintiéndole a la gente descaradamente. En mis vídeos anteriores todos mis suscriptores han comprobado que cada cosa que yo he contado de Pablo Alamazgorra ha sido como lo conté porque al pasar poco tiempo de todo lo que yo conté salió a la luz y así pasó con mucho de los vendehumo que yo he tirado a la cancha. Porque no me gusta que le mientan a la gente y se burlen de ellos mientras yo siga con vida no voy a permitir que nadie les mienta y si yo les digo esto es así es porque es como les cuento y no me permito equivocarme porque ustedes para mí son muy importante y yo hablo con conocimiento de causa. Como ya les conté Pablo Alamazgorra en la cárcel trabajaba como mayordomo del jefe del penal sebándole mate y era el lustra botas de los penitenciario tal así que Pablo Alamazgorra alias Fiorella y Chupete soplaba la bolsa o se le pasaba el dato a la gorra de quien traía drogas, celulares y donde escondían las facas los pobres buenos. Aparte a Chupete más de una vez lo echaron de los pabellones porque lo encontraron manteniendo relaciones sexuales con sus compañeros de celda y una vez lo encontraron abotonado como los perros y terminó en el hospital con su rancho y amante en cirugía. Muchos suscriptores que son vecinos de Pablo Alamazgorra alias Fiorella y Chupete se han puesto en contacto conmigo a través del instagram para contarme que Chupete anda drogado todo el día, que vive haciendo ruidos molestos y le vive gritando a sus hijos y a Viviana que es la mujer de Chupete. Lo mismo me contó tiempo atrás mi rancho que está viviendo en la casa de su hermana y son vecinos del Mazgorra, sale en los vídeos re duro de los pipasos de merca que se da, a ustedes les parece que este chanta sea ejemplo de alguien, todo el que tenga dos dedos de frente ni lo escucharía y eso es lo que le está pasando a Fiorella su canal está muerto, porque tiene 175 mil suscriptores y sus visitas no superan en un día las 3 mil visualizaciones. Nosotros los presos viejos lo conocemos muy bien a Pablo Alamazgorra y la verdad es una sola y no voy a permitir que este vende humo les siga mintiendo a la gente descaradamente, esto ha sido solo un resumen para que todos los que no sabían que la Mazgorra es un fraude y en la cárcel nunca fue nadie, siempre fue un quebrado, un gato echado y el soplón del servicio penitenciario. Fíjense en que Chupete tiene una cicatriz en el rostro, esa cicatriz se la hice yo, yo le corté la cara por Hortiva y antes a los soplones se le cortaba la cara, para identificar al soplón. Pablo Alamazgorra anda atando bolsas y en cualquier mento vuelve en cana, porque nunca cambio. Chupete a vos te digo que te encanta hacerte el detective y andas chusmeando los canales de los verdaderos youtubers carcelarios, que somos nosotros los pibes buenos que comenzamos a subir vídeos desde la cárcel y que si la pasamos todas y la seguimos luchando. Mazgorra pedazo de quebrado cerra el canal y ponete a laburar, deja de mentirle a la gente, porque en cana tenes más broncas que Macri y ahora andas atando bolsas arruinando a los jóvenes, sos un tranza y todo llega. Amigos les quería compartir este vídeo cortito, para que comprendan que no todo lo que brilla es oro y este tipo no es ejemplo para los jóvenes, amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban porque es gratis, toca la campanita de las notificaciones si sos el primero en ver el vídeo. Déjame tu comentario en la cajita de los comentarios y opinen que les pareció este vídeo, no te olvides de dejarme tu like si te gustó este vídeo porque me estaría ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel, les mando un fuerte abrazo y será hasta un próximo vídeo saludos genios.